No, no somos tú y yo solamente, hay, aunque no lo veas, mucha gente, hay, muchas personas, que viven como tú, muchos, que ni siquiera, pueden vivir, así, que tenlo en cuenta, siempre, no somos nosotros solos, solamente, somos muchos más, hay mucha gente, y mucho que aprender, tenlo presente, busco las palabras justas, busco coordinar ideas, busco algo de felicidad, busco que exista, igualdad, las muchas cosas que deseo decir, no me salen bien, simplemente, aunque coordino exacto, es aparente, algunas veces, podría maldecir, hay que hablar, hay que decir cosas, lo que tienes dentro, debes sacarlo, que no se quede enterrado en tu mente, si dices algo, puedes que estés salvando gente, busco las palabras justas, busco coordinar ideas, busco algo de felicidad, busco que exista, busco que exista, igualdad, no, no somos tú y yo solamente, hay mucho, aunque no los veas, mucha gente, muchas personas, que viven como tú, muchas, que ni siquiera pueden vivir, busco algo de felicidad, busco que exista, igualdad, la segunda vez, que no lo siguen como tú, muco, que no como tú, Gracias.